¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de Frank Corcinista y en este video una aparición más de MacDorah y esta ocasión es Sawage Emparting Folktopia, una serie de las fiestas de cechicha, una película que... que... que más de buena y bueno pues bueno, esta película va a ser conocida, no han visto la película, pero la serie... me tienen que ver la película para verla, para entender la serie, pero bueno, es de Sony, así es de Sony, y ahí estamos el logo de la serie, que por aquí se puede ver, voy a quitar esta tontara, y aquí dice que la serie de las salchichas, aquí está, y ahí es el logo, ahí es el logo, y ahí es el logo, y ahí se va a tener este año o el próximo, pero yo lo voy a mantener informado en la comunidad. Y bueno, pues bueno chicos, recuerda dejar un like y suscribirse. ¡Adiós! ¡Suscríbete!